En San Leonardo cumplimos 60 años. Te invitamos a ser parte de nuestra celebración. Porque somos una gran familia, donde nos cuidamos entre todos y disfrutamos juntos. Manteniendo los valores franciscanos de quienes fundaron el colegio. Donde aprendemos experimentando, jugando, explorando y usando nuevas tecnologías. Donde nos expresamos con nuestro cuerpo. Y nos hacemos emocionalmente fuertes. Sabiendo que nuestras opiniones y sentimientos son muy valiosos. Estamos caminando hacia el bilingüismo, acompañados por el ángulo de la costa. Y lo más importante es que trabajamos juntos para que cada niño sea feliz. ¿Qué estás esperando para ser parte de esta familia? Aquí ya tienes un lugar.